Reproducción y mantenimiento de neocaridina heterópoda Sakura Red. Ciclo biológico completo. Esto que veis aquí es un tanque de cuarentena de 10 litros que lo usé para intentar reproducir gambitas. Era mi primer intento. Había comprado cuatro gambas. Veis que puse aquí caracoles corno de carnero, planorbis corneus. Y concretamente opté por neocaridina heterópoda Sakura Red. Me vendieron solamente hembras, como suele ser habitual. Aquí la veis picoteando la raíz de una planta flotante, concretamente el himnobium larigatum, que es muy rica en infusorios. Y aquí veis a esta otra picoteando una bola de cladófora, que les encanta. Pronto me di cuenta de que las gambas de agua dulce son animalillos muy frágiles y sensibles. Y yo, a pesar de haber optado por una variedad teóricamente no demasiado delicada, estaba teniendo problemas por hacer las cosas un poco de cualquier manera. Tenía bajas ocasionales. Las crías no crecían bien. Terminaban desapareciendo. Llegué a la conclusión de que aquello no era lo más adecuado. Aquí veis, en la bola de cladófora, en la parte de abajo, una de las crías. Se ve ahí muy pequeñita, hasta quieta. Y aquí veis a otra de las crías picoteando en el cristal. Estaba el cristal con cierto verdín, y es de lo que picoteaban. Pero no crecían mucho. Prácticamente no llegaron a prosperar más de ese tamaño. Yo, entonces, decidí por comprarme un Nano Aquarium Eheim Aquestyle de 35 litros. También opté por el sustrato especial para gambas que me habían recomendado, que se llama Help. Que es un sustrato oscuro, muy ligerito, muy adecuado para las gambas, que favorece la cría de las gambas. Y aparte de esto, pues bueno, compré baterías nitrificantes y fui ciclando el gambario mientras intenté hacer aquí lo que pude. Con este acuario de 10 litros. Aquí veis el gambario. Veis que está ya con algunas plantitas, que iremos mencionando más tarde. Concretamente, estas imágenes son del 27 de octubre del 2013. Y unos días antes, el 23 de octubre, había comprado ya 15 gambas. Que unidas a las dos gambas del acuario de 10 litros, pues hacían un total de 17 gambas, todas hembras, con las que empecé este gambario. Aquí las veis comiendo en una concha. Deposité unos gránulos de comida, concretamente es unos gránulos especiales para gambas de marca JBL. Se llama Novoprau y tiene un buen 20% de ortiga. Aquí podéis ver cómo interactúan las gambas con los caracoles Planorbis. Y ahora vais a ver cómo los caracoles, como este, bajan toda velocidad hacia el pienso de las gambas. En cuanto lo detectan, son bastante rápidos. Y bueno, pues consumen una gran parte del alimento para las gambas. Aquí veis una gamba medio escondida. Y eso que está cogiendo ahora es un resto del pienso. Aquí tenéis una gamba encima del caracol, intentando coger una bolita de pienso. Aquí hay una que ha cogido la bolita, se la ha subido encima de una planta, concretamente esta ojine repens. Habéis visto cómo en el abdomen movía unas patitas pequeñas, que se llaman pleópodos. Veis ahí los ojos sobre dos pedúnculos, como los cangrejos. Son como una especie de dedos y en la punta tienen los ojos. Estas, todas estas, las 17, son hembras. Algunas veces se equivocan y te viene algún macho, pero no hubo suerte. Lo que sí tuve suerte es de que venían algunas preñadas y ya tengo algunas crías por ahí, como podéis ver. Aparte de este alimento, también compré hojas de almendro indio, catapa, de la marca JBL también. Hace las veces de acondicionador y de alimento. Aquí veis una gambita disputándose la comida con un caracol corno de carnero. Veis cómo devoran el pienso. Y lo que hago ahora es, cuando los caracoles se hacen demasiado grandes, los voy echando en el acuario grande comunitario, que ahí se hacen un buen papel. Y aquí dejo solamente los caracoles más pequeños. Aquí veis, encima de la bola de cladófora, una gambita, picoteando. Y veis ahora cómo encorva el abdomen. Y se está haciendo una limpieza con las patas delanteras, que son los periópodos, que salen de la parte de la cabeza, o sea del cefalotórax. Mientras que los apéndices abdominales se llaman pleópodos y están en el abdomen. En las hembras sirven para recoger los huevos. Aquí veis una cría a contraluz y unas algas de verdín que han crecido en el cristal y que están siendo consumidas por las gambas. Aquí veis como las crías están limpiando los cristales de verdín. Hay unas cuantas. El tamaño que van a alcanzar de adultos son 2,5 centímetros y van a vivir aproximadamente año y medio. Es lo máximo que pueden vivir estas gambitas. El pH recomendable es entre 6,5 y 7,5 y les gustan las aguas entre blandas y semiduras. Tienen que tener algo de calcio porque si no, no podrían hacer la muda. La calidad del agua debe ser muy buena y los cambios deben ser muy progresivos, deben hacerse por goteo. Ahí al fondo veis la Ludwigia repens rubin que es de color rojo fuerte. Muy bonita pero a las gambas parece no gustarles porque no se posan en ella demasiado. Esto es medio mes más tarde del comienzo del gambario y podéis ver como hay crías ya un poquito más creciditas que están cogiendo color. Esto corresponde al 8 de noviembre de 2013. Una cosa que observo en las gambas adultas es que no se ve la mancha amarilla que estén probando. Puede ser porque el caparazón sea demasiado opaco. Y las tomas las hago cuando están comiendo. La temperatura las tengo a 26,6 grados centígrados, que es una temperatura un poquito alta. Lo ideal sería entre 20 y 25. Aquí veis una pequeña limpiando las raíces de un Lymnovium lavigatum, que es la planta flotante esta. Hay otras plantas que también les gusta mucho, como la Astaurohine, que es esa tapizante tan bonita. La Hidrocotile, que es esa que sube, que parece como trébol. Y la bola de Cladófora. Esas plantas son las que más les gusta. Aquí veis ya un montón de caracolitos, pero he quitado los caracoles de mayor tamaño. Lo que vais a ver ahora es esta hoja de almendro indio, Terminalia catapa, que sirve como acondicionador del agua y también como alimento para las gambas. Les va muy bien. Esta es la Hidrocotile. Se meten mucho por esta planta a limpiarla. Al fondo veis una que no les gusta mucho, que es la Criptocorina ondulata, así que es oscura, con hojas estrechas. Y a la izquierda veis otra que tampoco les gusta mucho, que es roja, que es la Ludwigia repens rubin. Esas dos plantas del fondo no les gusta demasiado. Estas tomas las hice 11 días más tarde, concretamente el 19 de noviembre. Y en estas tomas se pueden apreciar el dimorfismo sexual de los machos, que son más pequeños y con menos color. Ya los mostraré más adelante. Aquí podéis ver como hay algunos gránulos de pienso que han caído encima de la cladófora y se forman corrillos alrededor de cada gránulo para compartirlos. Arriba ha caído otro gránulo que está una adulta con dos crías. Y veis ahí algunas crías entre el Linnobium lavigatum y hay otras crías que están por otras partes. No todas están comiendo pienso porque compartir con los adultos para ellas es un poquito estresante todavía, son muy pequeñas. Y algunas prefieren buscar el alimento por otros lugares. Aquí veis un montón de crías, o sea varias de ellas, que están consumiendo los restos de toda clase de materia que se acumulan en el prefiltro de esponja de este acuario. Aquí veis una cría que está limpiando una de las raícillas del Linnobium lavigatum, que ya casi no tiene pelillos de tanto que la han limpiado. Aquí veis una, que es un macho, es más pequeña y sin color, aquí veis otro, otro macho. Se están empezando a diferenciar, aunque todavía no son fértiles. Por lo cual, pues todavía no puedo tener crías. Sigo sin ver la mancha amarilla en las adultas, señal de que están probando, pero posiblemente sí estén probando y se vea de otra manera. Aparece, creo yo, como una mancha más oscura en algunas de ellas, concretamente en una que veréis más tarde, se ve a contraluz una mancha exactamente con la misma forma de sillita de montar que la mancha amarilla de preove. Aquí veis los ojos de la gamba encima de los, en la punta de los pedúnculos oculares. Y aquí veis esta mancha negra, que es lo que yo creo que es la mancha de preove. Está el trasluz. En este mismo día 19 de noviembre, pues me decidí a quitar la Ludwigia repens rubin, esa planta roja de la esquina al fondo, y la sustituí por rota la rotundifolia, que es una planta en principio interesante y resistente. Y también añadí Staurohine repens. Lo cierto es que la rota la rotundifolia la mantuve muy poco tiempo. Aquí veis como añadí Staurohine repens abajo y al fondo la rota la rotundifolia. El 14 de diciembre se me ocurrió coger de mi acuario comunitario un poco de la telilla de algas que se forma en las tapas, que concretamente se trata de algas diatomeas. Y primero probé con una pequeña cantidad. Aparté las plantas flotantes con la delicadeza que me caracteriza. Había ahí una gambita que no había visto. Y después de echar esta pequeña cantidad comprobé que les gustaba. Así que cogí un pedazo de telilla de diatomeas un poquito mayor y la eché. Me di cuenta de que tenía más gambitas de las que yo creía. Porque anteriormente, concretamente el 26 de noviembre había contado 7 adultos y solamente 25 crías. Pero aquí es cuando me doy cuenta de que debía haber bastantes más crías de las que yo creía. Los adultos que faltan murieron prácticamente en las dos primeras semanas de entrar en el gambario. Con lo cual posiblemente me precipité al poner las gambas en el gambario. Aquí las veis comiendo todas encima de la telilla de diatomeas que ha sido un auténtico descubrimiento porque les encanta. Y pues comen por encima, por debajo, se meten por todas partes. Han acudido, pero vamos, la totalidad de las gambitas al olor de estas diatomeas. Y de vez en cuando les suelo dar algo de esta telilla que les viene muy bien. Llevo casi dos meses con el gambario. Estamos a 22 de diciembre, día de la lotería. No me ha tocado nada. Aquí podéis ver una hembra que está arrastrando unos huevos ligeramente azulados. Son huevos que no están fertilizados, los está desechando. Este es un dato importante porque demuestra que hasta el momento yo en mi gambario no he tenido nunca ningún macho fértil. Las únicas crías que he tenido son las que provienen de hembras que han entrado ya fecundadas al principio. Por eso llevo mucho tiempo sin nuevas crías. Y tengo que esperar a que los machos se hagan fértiles y puedan fertilizar alguna de las muchas hembras que tengo ya. Aquí veis como está arrastrando los huevos. Esta es la Staurohine repens, que es una planta que les encanta. Va muy bien para las gambas. He suprimido la cladófora y también la rota la rotundifolia, porque la rota la rotundifolia no la hacían ningún caso y no es demasiado bonita. Y la cladófora, pues tengo testimonios de gente que ha tenido graves problemas con ella y he decidido no arriesgarme y sacarla. Si os fijáis en el color de estos huevos no fertilizados, se explica un poco que la mancha de preove en las hembras no apareciera de color amarillo. Aquí estoy probando a darles de comer microusanos de la avena, pero no se interesan por ellos, no los comen porque no son depredadores. Así que esta fue la única vez que intenté comprobar a ver si al ser lo suficientemente pequeñas, pues les interesaba este alimento. Para nada. No hacen nada por consumirlos. Parece bastante claro que las gambas pueden percibir bien aquello que tocan con los periópodos antes de ingerirlo. Tengo ahora unas 50 gambas en total. Aproximadamente han transcurrido dos meses y medio después de iniciado el gambario. Y en esta secuencia va a aparecer la primera cría gestada por alguna hembra que ha sido fecundada por algún macho nacido en este gambario. Es decir, aquí veis la cría. Es decir, algún macho ya ha alcanzado la madurez sexual y ha fecundado alguna hembra y aquí veis el resultado. La cría está accediendo a un lugar donde las gambas adultas apenas pueden acceder con sus periópodos. Está accediendo en profundidad gracias a este tipo de sustrato. Aunque tampoco lo tienen muy fácil porque las hembras adultas también les incordian bastante. Pero por lo menos las crías en este sustrato sobreviven bien. Estamos ya el 16 de enero y aparecen algunas crías más. Las crías se están comiendo como si fuera en la planta sótano del gambario. Y todo ello gracias a este tipo de sustrato llamado HELP. Los glánulos del pienso Novoprao, marca JBL, se desmenuzan y una parte de estos glánulos de pienso se filtran bajo el sustrato. Pero esto les viene muy bien a las crías. Los gusanos que estáis viendo en el sustrato son nematodos, son inofensivos. Son parte de la microfauna del acuario. La razón de echarles de comer a las gambas siempre en el mismo sitio es para tener controlado este tipo de microfauna oportunista para que no se extienda demasiado al resto del gambario. Aquí veis a las gambitas. En esta toma se ven tres gambitas. Aquí vemos a tres generaciones juntas. Estoy seguro de que los que tenéis más experiencia que yo con gambas estaréis percibiendo algunos detalles que yo no estoy comentando. Quizás porque no me he percatado de ellos. Esto es simplemente un comentario testimonial. Espero que disfrutéis de las imágenes. Estamos a 24 de enero de 2014. Aquí están las gambitas comiendo una telilla de diatomeas. He comprado un par de plantas más. Concretamente la que estáis viendo a la derecha, que es Micrantemus Montecarlo, que es una tapizante verde clarito. Está situada en la esquina derecha delantera del gambario. La Stauroginia ha crecido muchísimo. Les encanta a las gambas. Las gambas prácticamente bucean en el bosque de Stauroginia y se las ve siempre frecuentando esta planta. Otra que ha crecido mucho y que veréis más tarde es la Hidrocotile. Que está aquí a la derecha un poco delante. Justo detrás está la Criptocorine ondulata. Que es bastante bonita con esas hojas alargadas, rizadas. Y a la izquierda, al fondo, veis la delantera Reineki Mine, que es una tapizante roja muy bonita. Esto es todo. Espero que os haya gustado.